Música Aún se están callondeando, los de siempre hay mandando, ¿pa' qué te voy a mentir? El gremio de comparsitas, mejor ni hablado, desunidos como siempre, los cojones del caos. Oh, tenemos al carter nuevo, un campeoniano, el machico del ateo, el jerezano, tranquilo y a delicio, lo que pensamos los dos. Por ese apuesto, por del ajo de dientes, no sacan los colmillos, tienen dientes de leche, carita del vacío y la medio final. Se acabó ser valiente, un premio es poco más, por cierto, mándame el sueño, los cumplecitos, que se me dan retura. Se nos quedan el tintero, mano a mano, compañero, paso doble y poema, nuestra vida a la lumbre. ¡Olé! ¡Olé! El recuerdo, ese vuelo, su evangelio perdido, siempre y siempre te quedé de cabeza, techo de menos, te añoro tanto esa batalla en este escenario. Pronto llegará el momento que te lo cura mi cuerpo ese día te cueles, hay en tu barrio, hay en tu barrio. ¡Gracias!